Hoy comenzamos con el autovac del Hiper Libertad en calle Calabrini y Ortiz, entrada exclusiva para vehículos que vengan al autovac por calle Calabrini y Ortiz. Y con mucho éxito, con afluencia de público, si bien hoy pusimos menos turnos para probar algún error, algún inconveniente que tuviésemos, está funcionando muy bien como era esperable y le estamos dando del Ministerio de Salud a pedido de la Ministra mayor accesibilidad y más facilidades a todas las sanjuaninas para que puedan vacunarse. Esta tan preciada vacuna que es la de COVID-19. ¿A qué hora empezó la actividad y hasta qué hora están, Miguel? Nuestro personal hoy entró a las 7 y media, si bien los turnos asignados eran a partir de las 9 horas. De acuerdo a la cantidad de gente que tengamos, es que vamos a hacer de 8 a 20 horas, vamos ajustando el turno de acuerdo a esa cantidad de gente que tengamos. Si no hay, bueno, lo tenemos en Marcaba, justamente que no ha habido problema en este nuevo día, en este primer día de vacunación. ¿Cuántos son los turnos previstos para los días subsiguientes? Tenemos pensado dar entre 1.400 a 1.600 turnos por día en el autobac del Hiperlibertad. Es importante remarcar que todos los vacunatorios de la provincia están funcionando muy bien. La gente muy agradecida del trato humano que se les está dando, la cantidad de vacunas que se están aplicando en la provincia de San Juan, es realmente formidable y tal cual se lo había planificado desde el Ministerio. ¿Cuál es la cantidad hasta esta hora de las personas que han llegado a vacunarse, Miguel? Ya llevamos colocadas ahora 280 vacunas a esta hora, porque al principio empezamos con menos turnos y a lo largo de la mañana se fueron incrementando. ¿Hay versiones de que van a instalarse nuevos autobacs? ¿Puede ser uno que pueda estar en el Parque de Mayo? En el Parque de Chimbas. En el Parque de Chimbas sí empezamos un autobac, creemos que el viernes. Lo del Parque de Mayo es para hacerse el test de COVID, es el llamado motor test, porque ahí se van a realizar hisopados. ¿Ustedes tienen conocimiento, Miguel, de que esta autobac se abarque otros departamentos? Desde el principio de la campaña de vacunación, la planificación del Ministerio fue ir instalando y a medida que fuésemos teniendo más vacunas, ampliando los lugares. Así que está todo diagramado para tener diferentes lugares en la provincia, en las diferentes zonas sanitarias, para tener esta modalidad de autobac u otras modalidades que se puedan ir surgiendo, como pueden ser móviles itinerantes, diferentes alternativas permanentemente se están evaluando en el Ministerio de Salud. ¿No han tenido inconvenientes con las dosis? ¿Han llegado a todos? ¿Hay cantidad muy importante? Por suerte tenemos una buena disponibilidad, por eso le pedimos a los sanjuaninos y sanjuaninas que se vayan inscribiendo de acuerdo a las aperturas que hay para grupos etarios o pacientes de factores de riesgo, que se vayan inscribiendo y que vayan concurriendo a los sitios de vacunarse para que no tengamos ausentismo, porque esa persona que se inscribió y no viene a vacunarse, no deja que otro sanjuanino que realmente quiere vacunarse lo haga. Sin duda este nuevo grupo de personas esenciales, como son los colectiveros, situaciones de servicio, periodistas, ha crecido enormemente en un solo día, evidentemente hay responsabilidad por vacunarse. Absolutamente es muy importante esta medida de ampliar a todos los grupos esenciales la vacunación. Es importante remarcar que todas las vacunas que se están aplicando en la provincia de San Juan son vacunas seguras y con alta efectividad. ¿Y también tienen previsto ya vacunadas a embarazadas? También se está estudiando sobre todo las de factores de riesgo que se está haciendo y están próximamente a salir para todas las embarazadas seguramente cuando sea aprobada. ¿La labor de ustedes va a ser hasta el día sábado o únicamente lunes a viernes? Si hace falta nosotros vamos a estar de lunes a lunes. De acuerdo a la disponibilidad de vacunas y a la cantidad de turnos asignados, si nos hace falta trabajar de lunes a lunes lo vamos a hacer. Muchísimas gracias.